San Mateo Hotel Campestre San Mateo Hotel Campestre se encuentra ubicado estratégicamente en el corazón turístico de Boyacá, en la Ruta del Vino y la Forja, vía Punta Larga-Cuche, kilómetro 1.5, municipio de Nobsa. El hotel cuenta con amplias y acogedoras instalaciones y una estructura rodeada de magníficos y relucientes paisajes. Es un hogar perfecto para descansar y conectar con la naturaleza. Se caracteriza por ser ideal para familias y grupos empresariales. Cuenta con servicio de restaurante, eventos, zona spa, como turco, sauna y masajes, wifi, directv, chimenea, zonas verdes y parqueadero. Además, en la parte exterior hay un pequeño oratorio. Cada una de sus habitaciones están nombradas con los municipios de Boyacá. Las tarifas de precios varían dependiendo la temporada. Se admiten mascotas con un valor adicional. La identidad hace que sea un hotel distinto que jamás olvidarás. Ven y comparte esta gran experiencia. Informes y reservas. Celular 316-308-6041. Nobsa en camino del desarrollo y el bienestar. Gracias. 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 Gracias.